Oh, excuse me. ¿Qué quieres? Un permiso para ir al otro lado. ¿Tienes pasaporte? No, pues tan recaros. Pero traigo el certificado de amenacimiento. Eso no sirve. Es buena. Es día de veras. ¿Para qué quieres ir a los Estados Unidos? Es que voy a ver a una enfermita que tiene riomas. No me digas. ¿Y qué quieres? Visita turista. Paz de perdida. Tendrás que comprobar tu solvencia económica. Cuenta en el banco, tarjeta de crédito y factura de tu coche. Ah, y desde luego te advierto, ni el chango, ni el turkey pueden entrar. No es turquís, mister. Se llama guajolote. ¡Ah, qué atarantado estás tú! Pues no hay visa. ¿Qué pasó, mister? Pues me estás te corriendo. Si semos vecinos. Por favor, de sacar a este señor. Espérate tantito, espérate tantito. El señor le está diciendo que se vaya. Bueno, pues tú qué te traes si el asunto es acá con el mister. No hagas escándalo, estamos en una embajada. Embajada te harás tú, porque yo voy de su vida. Pues mira. ¡Qué caray! ¡Chango! Ya, vámonos. Vamos ya. Ven, vámonos, paisano. Vámonos. Canijo güero. No quiere que haga las cosas derechas. Pero lo que es que doña Patita no se va a quedar sin sus medicinas. ¡Ahí va el golpe! ¡Grítese! Y no les vendo petróleo. A ver cómo se las averiguan. ¡Todos estos! ¡Ni vuela minca! ¡Ni canca! Ni mezcliculi. ¡Amo ni que pali huehueto que os mira? Pues ahora sí.